Arrancamos con la actividad de nuestros jugadores en Europa y en Portugal Mateus Uribe fue titular en la derrota del Porto 3-1 ante Río Aves. Rafael Santos Borré solo jugó los últimos 4 minutos en la victoria de su equipo. Atalanta ganó por la mínima con Duván Zapata de titular y Muriel entró de cambio en el segundo tiempo. Alexis Pérez fue titular en la derrota del Jiren Susport en Turquía. En Francia Luis Suárez entró de cambio por Alexis Sánchez al minuto 63 en la victoria del Olympique de Marsella. Y en Inglaterra Davidson Sánchez jugó todo el partido en la victoria del Tottenham, mientras que Gerson Mosquera se quedó en la banca en el empate a uno de los Wolves. Finalmente en Rusia Mateo Casierra entró de cambio con el Zenit y dejó una asistencia, mientras que Wilmar Barrios jugó todo el encuentro. John Córdoba asistió y marcó en la goleada del Krasnodar y Jorge Carrascal estuvo 86 minutos en cancha en el empate a cero del CSK de Moscú. En cuanto al resto de colombianos por el mundo, ayer John Mosquera le dio los 3 puntos al victoria Pilsen al minuto 94 con gol. Diego Valoyes marcó de penalti para el empate a uno de Talleres y John Arias puso una asistencia en el empate de Fluminense. Por el lado de la MLS, Terán y John Durán jugaron todo el partido en la derrota de Chicago Fire, mientras que el Cucho Hernández puso una asistencia en el empate a dos del Columbus Crew. En cuanto al fútbol de nuestro país, ayer Santa Fe le pegó 2-1 a Patriotas, Pasto y Alanza Petroler empataron a cero y Nacional le ganó 3-2 a Bucaramanga. Hoy Pereira y Equidad empataron a uno y Millonarios goleó 4-1 a Cortuloa con un gol de Daniel Ruiz que marcó a los 11 segundos. El partido entre Junior contra Tolimán nos dejaba este resultado y apenas en unos minutos iniciará Águilas Doradas vs. El Dime y la jornada la cierran mañana Jaguares vs. Ambigado y Cali vs. Unión Magdalena. Rayo Vallecano lanzó un comunicado oficial negando las acusaciones que hizo Iván Arboleda y pidiendo al jugador que se retracte o podrían tener acciones legales. Interpretar la doble fase con inteligencia, calidad y dinamismo, pecando solo con una pizca de precisión de tiro, publicaba hoy Tutosport sobre Juan Guillermo Cuadrado. Después del hat-trick que marcó Óscar Stupiñán, su entrenador lo elogió en rueda de prensa y dijo que sus compañeros tienen que ponerle más balones en el área para que pueda seguir haciendo su trabajo. Estoy encantado de traer a Ian al club, es claramente un talento emocionante y estamos ansiosos por trabajar con él. Tiene unos pies fantásticos, añade ritmo y es muy directo. Estoy seguro de que será el favorito de los aficionados muy rápidamente. Dijo Michael Appleton, director técnico del nuevo equipo de Ian en rueda de prensa. José Luis Chungáez baja por lesión para el microciclo de la selección y Juan Valencia de Águilas Doradas será su reemplazo.